Hola amigos, estáis escuchando la lectura del libro Maranata, El Señor Viene. 21 de enero. Trabajo para ganar una sola alma. Texto bíblico. ¿Qué hombre de vosotros, decía el Señor Jesús, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto, y va atrás la que se perdió, hasta encontrarla? El Evangelio según Lucas, capítulo 15, versículo 4. Debemos emplear nuestros recursos hasta lo sumo para la conversión de una sola alma. Un alma ganada para Cristo reflejará la luz del cielo en su derredor, penetrando la tiniebla moral y salvando otras almas. Si Cristo dejó las noventa y nueve para buscar y salvar una sola oveja perdida, ¿podemos nosotros ser justificados haciendo menos? ¿No es negligencia no trabajar como trabajó Cristo? ¿No sacrificarse como se sacrificó Él? ¿No es eso traicionar los cometidos sagrados y un insulto a Dios? Sonad la alarma por toda la longitud y la anchura de la tierra. Decida la gente que el día del Señor está cerca y se apresura grandemente. No quede nadie sin ser advertido. Podríamos estar en lugar de las pobres almas que viven en error. Podríamos haber sido colocados entre los bárbaros. De acuerdo con la verdad que hemos recibido, comparados con otros, somos deudores para impartírsela. No tenemos tiempo que perder. El fin está cerca. El viajar de lugar en lugar para difundir la verdad será pronto difícil por peligros de toda clase. Se pondrá todo obstáculo en el camino de los mensajeros del Señor para que no puedan hacer lo que les es posible hacer ahora. Debemos mirar seriamente nuestra obra y avanzar tan rápidamente como sea posible en una acción ferviente. Por la luz que Dios me ha dado, sé que las potestades de las tinieblas están obrando con intensa energía desde abajo, y con pasos imperceptibles, Satanás está avanzando para acoger a los que duermen ahora como un lobo que se apodera de su presa. Tenemos advertencias que podemos dar ahora. Tenemos una obra que podemos hacer ahora. Pero pronto eso será más difícil de lo que podemos imaginarnos. Dios nos ayude a mantenernos en el camino de la luz, a obrar con nuestros ojos fijos en Jesús, nuestro líder, y avanzar paciente y perseverantemente para ganar la victoria. Aquí, en nuestra vida terrenal limitada por el pecado, el mayor gozo y la más elevada educación, encontramos en el servicio. Y en el estado futuro, libres de las limitaciones de la humanidad pecaminosa, es en el servicio donde encontraremos nuestro mayor gozo y nuestra más elevada educación. Aquí termina la meditación de hoy. El Señor te bendiga. Amén.